¿Quieres empiezo? Te doy el tiempo Te doy el tiempo, te doy el tiempo 3, 2, 1, tiempo Mira, he venido para empezar De la follada que te pego pierdes el punto cardinal La verdad es que tú eres un maldito subnormal Están los enlugosos, ah no, que estoy mintiendo Viene este cabrón y en bases por siempre te reta Eres un niñato y en bases pues eres un fumeta La putada, es que tú dices que puto el pierdo cardinal Pero en esta mierda lo encontramos en tus tetas Yo mira hermano, que coño me vas a hablar Se nota gilipollas que tú eres muy original La verdad es que de ti no me pienso copiar Porque en la primera ronda... No me pienso copiar y no te cueles, que mal hueles Eres un niñato, me recuerdas al padre Apele Vengo en esta mierda y ya te calla Igual que tu sudadera estás más que tachado en las batallas Más que tachado en las batallas que coño me vas a hablar Tú estás tachado porque eres un big marica chaval En esta batalla yo te pienso humillar Pide a tu peña una colaboración para salvar tus... Mira vengo este cabrón y en bases pues siempre se trina No puedes contra mí, sabes que ya traigo la doctrina Eres un niñato y esto es la pantomima Parece que es que el coneste se ha quedado sin piscina Mira hermano, en esta batalla sabes que te propano el ano Tú tienes un verso un poco estructurado Y en esa mierda creo que ya te he pisado Vengo suave, me has pisado, pero suave de cualquier manera Eres un niñato y sabes que yo soy un fiera La putada, tú dices que eres de violadores del verso Pero hoy por tu culo va a caber toda esta esfera Yo, toda esta esfera que coño me vas a hablar Esfera, tío, que coño acabas de chortar Hermano, es que no tiene ni puto sentido Está claro que en esta batalla yo te he destruido Esto es un orto de moria No puedes contra mí, sabes que está en la trayectoria Vamos a estudiar geografía y con el mapa que tenemos Vamos a estudiar la historia Yo, vamos a estudiar la historia que coño hablas En esta batalla sabes que ya tiene y se habla Tú quieres joder y déjame que me salga Porque te voy a dejar que se te brajen las bragas Última Vengo, sabes, que en batalla pues ya pego un brinco Eres un niñato en esta mierda, siempre brindo Con el pelo que me llevas niñato de mierda No sé qué haces en la batalla Deberías de estar en Telecinco ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué bueno eres! ¡Clarado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, juzgue! ¡Adiós, dos, uno!